El Moto de Cuarta presenta Noticias de Poder a Poder Noticias de 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 Poder Viva Ignacio Allende Viva Hermenegildo Galeana y Matamoros Viva la intrépida Barragana La Cuella y la Humana Costeña Viva el niño artillero Viva la Cuarta Transformación Viva la paz y la unidad de los pueblos Vivan los pueblos indígenas Viva el tiempo de las mujeres Vivan las niñas y los niños Viva la heroica, histórica y ahora hermosa Cuautla Viva Cuautla Viva México 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 que te quiero acuérdame, las que te quiero ir, a mi me llené, te estás en la fe, a mi me llena, que está me esperando, por qué me hagas, yo te quiero acuérdame, y no me hagas, tu me hagas, me hagas, me hagas, tu me hagas, tu me hagas, tu me hagas, tu me hagas, mi me llené, tu me llené, yo te digo, que amor yo te posee, no te cuides, no bello, no me hagas, tu me hagas, no te cuides, no bello, no me hagas, tu me llené, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!